Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 43 y por el momento la última de ejercicios de lógica de programación porque ya en la siguiente clase, en la número 44, vamos a empezar con nuevo contenido. Vamos a empezar a ver el DOM, es decir, ya vamos a empezarnos a ensuciar con código HTML. Pero bueno, recuerda que la dinámica de estas 9 o 10 clases han sido... Yo te dejaba en la descripción de los comentarios los ejercicios que iba a resolver en el siguiente video. En este caso, ya si tú miras la descripción de este video, ya no vas a encontrar ejercicios de lógica porque, digamos, los últimos ejercicios propuestos fueron en la sesión anterior que de hecho fue un solo ejercicio que englobaba varios aspectos en una clase de programación orientada a objetos. Y antes de comenzar, te invito a que si este curso te está sirviendo, crees que es contenido de valor, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente, a que le des likes a los videos, comentes, dejes en los comentarios las soluciones. También quiero agradecer a toda la gente que he recibido los comentarios. En los comentarios están compartiendo ya sea repositorios de GitHub, hojas de CodePen, en las cuales, bueno, pues ustedes mismos están compartiendo sus soluciones. Muchísimas gracias por esa interacción. Y bueno, vamos a resolver el último ejercicio. Y el último ejercicio parecía una declaración total. Es un solo ejercicio, pero vamos a ver de qué trata. Y dice, programa una clase llamada película. La clase recibirá un objeto al momento de instanciarse con los siguientes datos. ID de la película en IMDB. Muy importante. ¿Dónde está el navegador? IMDB es Internet Movie Database. Digamos que es un sitio en el cual va acumulando la información de las películas y las series. Y muy importante, cuando tú entras a ver alguna película o serie, miren que acá arriba se forma una URL que dice diagonal title. Diagonal. Este es el IMDB del show o de la película. Y en este caso, ustedes pueden ver el patrón, pero digamos que ese IMDB se forma de nueve caracteres. Los primeros dos son letras y los siguientes siete son números. Entonces, fíjense que acá, ¿por qué se los menciono? Porque, bueno, vean que como datos vamos a recibir el IMDB ID, el título de la película, el director, el año de estreno, el país o los países de origen, porque a veces son varios, a veces hay colaboraciones entre países para hacer una película. Los géneros, de nueva cuenta, los géneros, ojo, ve que te los coloco acá, porque estos son los géneros aceptados. Si tú pones, por ejemplo, en Google, IMDB Genres, que serían la lista de géneros, mira que aquí te va a llegar una URL donde puedes ver, estos son todos los géneros válidos en IMDB. ¿No? Entonces, justamente esa lista de géneros son los únicos permitidos. Entonces, esto nos va a permitir hacer validaciones bastante interesantes. Por eso aquí yo ya se los he puesto, ¿sí? Por ejemplo, si me ponen comedia en español, no. El género es comedy, ¿sí? Va a recibir país o países, géneros y la calificación en DIMDB. La calificación de IMDB es un número que va de 0 a 10 y puede ser con una posición decimal. Por ejemplo, miren, esta película de Netflix, El Hoyo, tiene 7 de calificación. Por ejemplo, no sé, a ver, Avengers, Los Vengadores del 2012. Miren que tiene una calificación otra vez cerrada. Yo quiero ver alguna calificación que nos dé, a ver, no sé, Rocky, Rocky de 1976. Miren, 8.1, a esto me refiero, ¿no? O sea, puede tener una coma flotante, una posición decimal. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué validaciones les pido? Todos los datos del... Ahora, fíjense que esos valores se van a pasar a manera de objeto y todos son obligatorios. Es decir, no pueden ir vacíos. Y luego vean que vienen las validaciones ya por cada uno de los datos. Dice, válida que el IMDB ID tenga 9 caracteres. Los dos primeros sean letras y los 7 restantes números. Válida que el título no rebase los 100 caracteres. Válida que el director no rebase los 50 caracteres. Válida que el año de estreno sea un número entero de 4 dígitos. Válida que el país o los países sean introducidos en forma de arreglo. Válida que los géneros o género sea introducido en forma de arreglo. Y muy importante, válida que los géneros introducidos estén dentro de los géneros aceptados. Aquí les puse un asterisco y les estoy poniendo acá. Los géneros aceptados son estos. Luego, crea un método estático que te devuelva los géneros aceptados. ¿Por qué? Porque sin necesidad de instanciar la clase, si yo quisiera saber cuáles son los géneros aceptados, podría ejecutar películas.géneros aceptados y me tendría que dar la lista. Por eso se lo estoy pidiendo como método estático. Porque recuerden que los métodos estáticos son aquellos que se pueden utilizar sin instanciar la clase. Y eso lo vimos, miren, en el capítulo número 27 de nuestro curso. Perfecto, luego, validar que la calificación sea un número entre 0 y 10, pudiendo ser decimal de una posición. Luego, crear un método que me devuelva, pues, digamos, una ficha técnica de la película. Y finalmente, a partir de un arreglo con la información de tres películas, generar de manera automática las tres instancias de la clase e imprimir la ficha técnica. Sí, entonces, hay mucho que hacer, pero también vamos a ver cómo podemos ir optimizando código. Por ejemplo, fíjense que aquí me dice que valide el imdb id, el título y el director. Estos tres datos son cadenas de texto. Entonces, en cada uno yo tendría que validar, pues, que no se vaya vacío, que lo que el usuario me está introduciendo sea del tipo string. Entonces, fíjense, como estas validaciones se van a repetir prácticamente en cada valor que sea cadena de texto, a lo mejor me conviene tener un método donde valide que no se vaya vacío y que sea cadena de texto y ya nada más ir invocándolo en la validación individual de cada uno de estos valores. Entonces, fíjense, vamos a comenzar construyendo nuestra clase película. La clase película, pues, va a tener su, este, y es más, aquí nos vamos a ir en orden, pero vamos a ir regresando a la indentación correcta, los elementos que vayamos resolviendo, ¿no? Entonces, de entrada, este, pues, necesitamos un constructor, un método constructor. Y muy importante, me está diciendo que la clase recibirá un objeto. Es decir, cuando yo acá abajo instancie la clase, por ejemplo, peli va a ser igual a una nueva película. Aquí, la clase tiene que recibir un objeto y dentro de este objeto, pues, ya los valores, ¿no? Por ejemplo, el ID, el título, etcétera. Eso significa que como va a recibir un objeto de datos, pues, acá el constructor, a lo mejor lo que me conviene, para no estar, este, lo que nos conviene es hacer una destructuración de esos valores. De tal manera que en el mismo constructor pasamos de forma destructurada cada una de esas posiciones que va a tener el objeto. Los datos que estamos pidiendo. ID, título, director, estreno, país, géneros y calificación. Y luego, esto lo copio y lo pego porque es mucho texto que nos va a ahorrar tiempo de video. Y luego, acuérdense, cuando instancio, pues, le tengo que decir, ah, oye, voy a crear un atributo de mi clase dis.id que va a ser igual a lo que el usuario me manda en el parámetro ID de este objeto destructurado. Dis título, igual a título, dis director y así sucesivamente, ¿sale? Posteriormente, vamos a empezar con las validaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a tener un método que me valide. Lo primero que me está, bueno, este de todos los objetos son obligatorios. Digamos, eso casi, casi va a ser de cajón. Porque vamos, ahorita que vayamos validando cada una de las características de los datos de la película, pues, vamos a ir haciendo esa validación. Entonces, esa la vamos a ir haciendo poco a poco. Vamos con la primera. Vamos a validar. Perdonen, pero es que afuera de mi ventana hay un poco de ruido. Entonces, para aislarlo, este, validar que el IMDB ID tenga nueve caracteres. Dos, los dos primeros sean letras y los siete números restantes. ¿Por qué? Nuevamente, les muestro la página de IMDB. Miren, es más, vamos a copiar varios IDs. Por ejemplo, este es el ID de la película de Rocky, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Por ejemplo, fíjense, Rocky es de 1973. Vamos a buscar una película muy vieja. Por ejemplo, The Man Who Loves, El Hombre Que Ríe. Aquí está, The Man Who, The Man Who Loves. Ahí está. Esta de 1928. De hecho, muchos dicen que el creador de, el creador del guasón de Batman se bastó de esta película. No, entonces, miren, es una película viejísima de 1928, pero vean que el ID es igual al de Rocky de 1976. Por ejemplo, vamos a buscar una película reciente, Endgame, por ejemplo. Ahí, Endgame. Ahí está, Avengers Endgame. Y miren que, de nueva cuenta. Vamos a copiar. Vamos a pegar. Y fíjense, por ejemplo, ahora busquemos alguna serie. Por ejemplo, Mr. Robot. Y miren cómo tanto series, como películas, como documentales, todas cumplen el mismo factor. Dos letras. La mayoría empiezan con TT. Francamente, no sé por qué. Pero de repente por ahí te encuentras que son diferentes letras. Lo que sí es que son letras minúsculas. Y luego, mira. Dos, cuatro, seis, siete números. Y vean el patrón y es exactamente igual. Entonces, por eso en las validaciones yo les estoy pidiendo que sean nueve caracteres, los dos primeros letras y los siete restantes números. Entonces, pues vean que es un patrón a buscar. Lo que nos conviene es buscar una, hacerlo mediante una expresión regular. Entonces, aquí voy a crear un método que se llame validar IMDB. Este va a recibir un ID. ¿Dónde se va a ejecutar este método? Ah, pues aquí en el constructor, a la hora que se instancie, vamos a hacer las validaciones. Dis.validar IMDB y va a recibir el ID. ¿Sí? Perfecto. Ok. Ahora, muy bien. Vamos a hacer. Lo primero es que ningún campo tiene que irse vacío. Y en este caso, el IMDB ID es un string. Pero están de acuerdo que, ok, ahorita yo podría hacer esas tres validaciones dentro de este método. Pero miren que el siguiente valor, la siguiente propiedad a validar es título y también es una cadena. Entonces, también tendría que validar que no se vaya vacía, que sea cadena de texto lo que el usuario me está mandando. Y luego el director y es lo mismo, ¿no? Y por acá, bueno, creo que ya no, porque país y género son arreglos, año es número y la calificación es número. Pero vean que tenemos tres cadenas de texto. Entonces, fíjense que antes de entrar a la validación de evaluar ese patrón de dos cadenas y siete números, de dos letras y siete números, lo que podríamos hacer primero es crear una función que me permita validar cadenas, ¿no? Validar cadena, ¿sí? Y va a recibir dos parámetros. La propiedad que voy a evaluar, en este caso para que la redacción de los mensajes diga, el título no es una cadena, el director no es una cadena. Y luego ya el valor en cuestión, que sería, ¿qué estoy evaluando? El ID, el título, el director, etcétera, ¿sí? Entonces, fíjense, dentro de esta función validar cadena, entonces, miren, aquí ya voy a meter las validaciones que hemos venido trabajando en cada uno de los ejercicios anteriores. Nada más que antes, acuérdense que cada ejercicio se los pedía en función. Por eso, miren, que repetía dentro de cada función, ¿sí? Las validaciones. Pero como acá todo está dentro de una clase de programación orientada a objetos, pues, digamos que me facilita todavía más la reutilización de código, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí les voy a copiar los valores, porque, pues, ya hemos trabajado con estas validaciones, ¿sí? Y entonces, miren, validar cadena, recuerden, miren, recibe el título de la propiedad y el valor. Entonces, si el valor es nulo, va a mandar un warning que diga la propiedad, en este caso, el título, el ID, el director, está vacío, ¿no? Luego, si el valor que debería de ser cadena no es un, su typeof no es string, entonces manda un mensaje que diga el valor ingresado no es una cadena de texto. Si estas dos cosas, este, o sea, no pasa nada, simple, o sea, si esos dos ifs no se activan, significa que la validación es correcta, entonces, lo único que va a mandar este método es un true, indicando todo correcto, ¿sí? Entonces, vean cómo este método validar cadena me va a servir para validar el IMDB, para validar el título y para validar el, este, el director, ¿no? Y entonces, ya vamos a evitar que estas validaciones vayan dentro de validar IMDB y que ahorita que cree el método validar título, validar director, ¿no? En lugar de volver a escribir esto, pues mejor, ¿qué es lo que hice? Lo abstraje en un método y ya nada más voy invocando ese método en cada tipo de dato donde necesite validar que una cadena, este, que un valor sea de tipo cadena, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí ya dentro de nuestro método, este, validar cadena, vamos a decir, ok, primero, y por eso la estoy poniendo después del constructor, ¿no? Porque digamos que primero voy a poner como los métodos más genéricos y ya al final los métodos más específicos. Entonces, fíjense, aquí le podría decir, oye, si dis.validar cadena, ¿no? Y validar cadena necesita dos parámetros, la propiedad, o sea, qué es lo que estoy evaluando, en este caso el ID a manera de texto, porque así va a decir, o miren, el IMDB ID, ¿no? El IMDB ID, coma, y el ID, pues, que está recibiendo esta función, ¿no? Ahora, recuerden que si no se cumple, que si no marca errores la validación, pues me va a devolver true, ¿no? Entonces, si esto se cumple a verdadero, ¿qué es lo que tendría que hacer? Ah, entonces, ahora sí, si esto se cumple a verdadero, entonces, ahora sí, vamos a validar que la expresión regular esta que tenemos que construir, ¿no? Entonces, fíjense, de nueva cuenta, lo que nosotros queremos, bueno, más bien, nosotros vamos a mandar un mensaje, que de hecho esto es lo que va a retornar nuestro método, en el caso de que esta validación no cumpla, le vamos a decir, el IMDB ID, el IMDB ID, no es válido, debe de tener nueve caracteres, los dos primeros letras minúsculas, los siete restantes números, ¿no? Entonces, lo que yo quiero, vamos a ejecutar el método test de las expresiones regulares, pero entonces, en este caso, lo que quiero es negar, o sea, cuando no cumpla la expresión, va a retornar ese console error, ¿no? Y entonces, aquí, recuerden, la expresión se une así, luego sería el método test, ¿y qué es lo que vamos a evaluar dentro del método test? Pues, ese ID. Y ahora sí, muy importante, uso el circunflejo, recuerden que el circunflejo es el triangulito, este triangulito, y esto en las expresiones regulares indica, no debe de haber nada antes, pongo el dólar, porque no debe de haber nada después, y solamente debe de estar lo siguiente. Primero, voy a agrupar con los paréntesis, y con los corchetes, que lo primero que va a encontrar son caracteres que sean válidos de la A a la Z minúscula, y, ojo, voy a poner aquí unos corchetes, que esto me indica cuántas veces debe de aparecer, o cuántos caracteres más bien deben de cumplirse. En este caso, al poner entre corchetes 2, le estoy diciendo, los primeros dos caracteres pueden ir de A a Z, y son 2. Inmediatamente de esto, pongo otro paréntesis, y otro juego de, de, otro arreglo, porque significa que voy a agrupar una expresión, y en este caso, mi expresión va a ser, puedes aceptar dígitos del 0 al 9, ahora, ¿cuántos vas a aceptar? Pues, 7, porque 7 son los que estamos buscando, ¿sí? Entonces, fíjense, toda esta validación, cuando se cumpla, va a validar a true. Si se cumple a true, significa que está correcto, pero, la estoy negando, porque, lo que yo quiero es que cuando, el ID no cumpla con estas características, mandar este console error, y listo. Ahí tenemos, la validación, de nuestro, método validar, y mdb ID. De igual manera, como solo se está ejecutando, una línea de código, pues, podríamos, quitar las llaves. ¿Sí? Y, ahí está, ¿no? Ya, si no quieren quitar las llaves, eso es al gusto de cada quien. Listo, ahí está nuestra, función. Entonces, fíjense, vean, vamos a mandar a la consola, vamos a mandar a la consola, este, no, pues, de hecho, más bien aquí, a la hora de, esta variable const pelli, a la hora de crear un objeto aquí, ya se está creando la instancia. Y entonces, fíjense que ya debería de validar. Vamos a revisar. Miren, ya dice, imdb ID undefined, está vacío. ¿Por qué? Pues, porque, porque no le hemos pasado nada. Ahora, fíjense, en el momento que yo construya, aquí, ID, dos puntos, por ejemplo, vamos a pasarle un número 23. Vean que dice, imdb ID 23, ingresado, no es una cadena de texto, está validando, esto, que no se fuera vacío, y que sea cadena de texto. Ahora, cuando le pongo una cadena de texto, por ejemplo, hola, miren, me dice, el imdb ID hola, no es válido, debe tener nueve caracteres, los dos primeros letras, los siete restantes números. Entonces, por ejemplo, si le digo, TT, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, miren, ya no aparece nada en la consola, porque está validando a true. O sea, lo que le metí es correcto. Vean que si agrego otra letra, ya salta, ¿sí? Ahora vean que, por ejemplo, si yo invierto primero los siete números y luego las dos letras al final, miren, no está cumpliendo con la expresión regular. La expresión regular valida que sean nueve caracteres, que los dos primeros sean de la a la z minúscula, y que los últimos siete sean números. De igual manera, si yo paso mayúsculas, ahí está, no está validando. Digo, está validando correctamente. ¿Sí? Perfecto. Ya hemos validado. Fíjense, solamente hemos validado. Solamente llevamos esto. Pero van a ver que conforme avanzamos, como vamos reutilizando código, porque vamos haciendo como métodos más genéricos, como el caso de validar cadena, vean que se va a resolver muy rápido. Por ejemplo, fíjense, para validar el título y el director, vamos a volver a utilizar esta. Porque hay que validar que no se vayan vacíos, y que sean cadenas de texto. Pero ojo, vean que estas dos también guardan una característica. Ambas validan que no rebasen cierto número de caracteres. Entonces, fíjense que podríamos crear un método que justamente reciba dos parámetros. el valor, el valor, la cadena de texto a evaluar y la longitud. ¿Sí? Entonces, fíjense, vean la dinámica de ahorita va a ser justamente como esto, ¿no? Nuestros métodos, digamos, un poco más genéricos, que nos van a servir a los métodos más específicos. Entonces, para ahorrar tiempo de grabación, les voy a copiar y pegar el código, y ya nada más les voy explicando. Entonces, fíjense, me voy a crear, como es un método, digamos, un poco más genérico, que me va a servir dentro de otros, lo voy a poner abajo del validar cadena, que fue el primero. Fíjense, le voy a llamar validar longitud cadena. Recibe la propiedad, que vendría a ser aquí, pues el título, para que en la redacción se vea el, y el, la, en este caso la propiedad que, que está mandando error, el valor, que ya es el valor, y la longitud, o sea, cuántos caracteres quiero evaluar. Y entonces, miren, simplemente tengo una validación, que si la longitud del valor, no corre, es mayor, que la longitud, que estamos limitando, mande un console error, que diga, por ejemplo, director, no sé, si puse, más de 50 caracteres, excede el número, de caracteres permitidos, y miren que también, voy a indicar, el número de caracteres, pues, válidos, ¿sí? De nueva cuenta, si esta validación no se cumple, pues simplemente mando, un return a true, significa que las cosas, están bien. Y ahora sí, aquí, vamos a validar, nuestro título, y en este caso, nuestro director, porque va a ser similar, y miren que va a ser muy similar, a validar IMDB, por eso lo voy a copiar, lo pego, y acá ya nada más vamos a decir, validar, título, ¿no? este recibe un título, y esta primer validación, pues es la de, para que no se vaya vacío, y que sea cadena de texto, aquí nada más en lugar de decirle, IMDB ID, vamos a decirle que, es título, ¿no? aquí la variable sería, aquí la variable sería título, y luego, la siguiente validación, no sería la expresión regular, sino más bien, sería la ejecución, ¿sí? sería la ejecución, de, de este método que acabo de crear, de validar longitud, entonces, borramos, prácticamente esto, y simplemente, si, se cumplieron las validaciones de cadena, retorna un true, entonces si es eso, entra al if, y va a ejecutar, this punto, validar longitud cadena, y validar longitud cadena, recibe la propiedad, que en este caso, la propiedad sería, pues el, el texto que le quiero poner, que es título, coma, el valor a evaluar, que está en la variable título, y en este caso, la longitud, la longitud, es de 100 caracteres, ¿no? de 100 caracteres, y listo, si esta validación cumple, pues de igual manera, la función, el método validar longitud cadena, devuelve un true, significa que todo va correcto, si no, pues va a marcar el console error, ¿sí? y vean que prácticamente, director, es igual, nada más que no rebase, 50 caracteres, entonces, miren, vamos a copiar, validar título, y vamos a decirle aquí, validar, director, va a ser igual a, director, y aquí, vamos a ponerle, el texto, a mostrar es director, la variable a evaluar, es director, acá es, director la variable, el límite de carácter es 50, y el título es, director, ¿sí? y listo, ahora, de nueva cuenta, para que se invoquen, estos se tienen que invocar a la hora de ejecutar el constructor, ¿no? Entonces, pues hay que ejecutar esos métodos en el constructor, así como el del imdb id, y ahí están, y simplemente, vamos a, ahí ya, como, recuerden que acá se está creando la instancia, tendría que evaluar, como, el objeto todavía no tiene la propiedad título, miren que, pum, ahí está, miren, incluso ahí me está mostrando los dos, título y director, no están definidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner, título, y vamos a ponerle, no sé, un objeto, y me va a decir, mira, ah, object, object, y no es una cadena de texto, está validando, ¿no? Y entonces, miren, por ejemplo, ahí, miren, ahí son 10, 20, 30, 40, 50, ¿no? Están de acuerdo que son 50 caracteres, y luego, pego, ahí son 100 caracteres, miren como ya no aparece ningún warning, porque está cumpliendo con 100 caracteres, pero, ¿qué pasa si pongo 101? ¡Pum! El título excede el número de caracteres, vean que está imprimiendo título, que es este parámetro que le estoy pasando, está imprimiendo el, pues, el valor, y miren que también la longitud que recibe la función longitud cadena, ¿sí? Ok, vamos a ponerle ya un valor válido, por ejemplo, título, vamos a borrarlo, título de la peli, ahí está, ya nada más está chillando por director, ok, definimos director, director, dos puntos, que sea un true, me dice, no, no, true no es una cadena de texto, si yo le pongo, ahí eran 50 caracteres, entonces, miren, ahí ya está validando, pero si le pongo uno más, ¡Pum! Director excede el número de caracteres permitidos, 50, ¿no? Entonces, ahí, director, peli, director de la peli, ¿sí? Entonces, vean, cómo, estamos haciendo las mismas validaciones que ya veníamos repitiendo en los videos anteriores, pero vean que gracias a que lo estamos haciendo en una clase, recuerden que la programación orientada a objetos, uno de sus, una de las cosas importantes de las clases, es que las clases son modelos a seguir, y que nos permiten reutilizar código, entonces, vean que en lugar de estar repitiendo como arriba en cada función, las validaciones, aquí estoy agrupando validaciones similares, y vean cómo esto, pues me permite que ya las validaciones más específicas, sean más rápidas de ejecutar, ¿no? Entonces, vean que ya tenemos esta validación, y ya tenemos esta validación, perfecto, la siguiente, valida que el año de estreno sea un número, es decir, un número entero de cuatro dígitos, de igual manera, pues aquí tengo que evaluar que no se vaya vacío, y que el tipo de dato sea un número, ¿no? Y digamos, es el, creo que es, ah no, este y la calificación, este también nos, esta validación nos va a servir en la calificación, que también es un número, entonces, fíjense que, de nueva cuenta, vamos a crear una función, que me valide justamente, muy similar a la de validar cadena, pero que me valide que sea número, entonces, miren, de nueva cuenta, se los escribo para agilizar el video, y porque estas validaciones ya las hemos trabajado en ejercicios anteriores, miren, de igual manera, validar número, el título de la propiedad, el valor, si viene vacío, pues indica que está vacío, si el tipo de dato no es un número, pues manda un error, y si todo es correcto, este método retorna true, si, entonces, ahora, simplemente vamos a validar, que sea un dígito de, un número de cuatro dígitos, si, para eso, pues a lo mejor podrían utilizar un método length, pero, tendrían que convertirlo a cadena de texto, porque vean que lo que está esperando recibirse, es un número, entonces, de igual manera, yo lo voy a resolver con una expresión regular, porque, pues, este, a mí, me, me parece, de mejor forma, ¿no? Entonces, vamos a crear una función, de hecho, vean que va a ser una función muy similar, a la del imdb, porque primero tiene que validar que sea número, y luego ejecutamos una, una expresión regular, entonces, miren, me la voy a copiar, porque es muy parecida, y ya nada más cambio redacción, entonces, es el, el año de estreno, vamos a ponerle validar estreno, recibe estreno, aquí obviamente no va a ser validar cadena, sino validar número, entonces, aquí le vamos a decir año de estreno, y acá la variable es estreno, ¿sí? Y aquí, de igual manera, la expresión regular, tiene que, más bien, tenemos que negar la expresión regular, y de igual manera, no debe de haber nada antes, por eso circunflejo, nada después, y aquí simplemente, muy similar a lo que hicimos anteriormente, sería, solo acepto del 0 al 9, y, solamente cuatro números, ¿no? Entonces, ahí está, en este caso, no vamos a evaluar ID, sino vamos a evaluar este, estreno, y aquí vamos a decirle, año de estreno, estreno, no es válido, debe ser un, número de, cuatro, de cuatro, dígitos, ¿sale? Y prácticamente, hemos terminado la validación, de igual manera, hay que ir al constructor, y decirle, dis punto, validar, validar estreno, recibe estreno, ok, ah, ahí está, miren, año de estreno, está vacío, porque, ni siquiera existe la propiedad, en el objeto, vamos a ponerle, estreno, dos puntos, true, es más, no, estreno, por ejemplo, 2020, pero, en número, en cadena, miren, me dice, el año 2020 ingresado, no es un número, este, miren, que si yo le pongo, cinco dígitos, está validando, el año no es válido, debe ser un número de cuatro dígitos, ¿no? Entonces, ahí está, 2020, ya no manda ningún mensaje, porque ya ha cumplido con las validaciones, entonces, vean, como cada vez, este, vamos, aunque pareciera al inicio, que, este, nos faltaban muchas cosas, miren, como cada vez más, vamos avanzando más rápido, la siguiente dice, valida, que el país o países sean introducidos en forma de arreglo, hay que validar que, ¿por qué en arreglo? Porque las películas, hay veces que tienen colaboraciones de varios países, entonces, hay que meterlos en, este, pues, en un arreglo, ¿no? Entonces, vamos a validar que sea un arreglo, ¿no? Que el arreglo no vaya vacío, y, ojo, aquí, que, digamos, ya el nombre del país va a ser una cadena de texto, entonces, también vamos a evaluar, así como en las clases anteriores, donde recibíamos un arreglo de números, y validábamos con un for off, que los elementos de ese arreglo fueran número, pues, ahora vamos a validar que los elementos de ese arreglo sean cadena de texto, que sería el nombre del arreglo, entonces, miren, prácticamente, en los últimos ejercicios de arreglos, donde validábamos estas cuatro validaciones, ahora lo vamos a hacer, ¿sí? Porque, miren, tanto país como géneros, los vamos a guardar en forma de arreglo, entonces, primero nos vamos a crear nuevamente, una, un método, que vamos a utilizar, que se llame validar arreglo, y ese validar arreglo, miren, va a contener esas cuatro validaciones, de igual manera, ya no se los escribo, aquí, pues, simplemente ustedes pongan pausa, para escribir el código, ¿sí? Pero vean que, ¿por qué? Porque es lo mismo que hemos venido trabajando, recuerden que esa es una clave de la programación, la repetición es lo que te va haciendo, mejorar tu lógica de programación, entonces, de igual manera, miren, la propiedad, ¿no? Si es género, si es país, etcétera, y el valor que recibe, si ese valor está vacío, decimos que está vacío, si el valor no es un arreglo, decimos que no es un arreglo, si el arreglo no trae valores, entonces decimos que no tiene datos, y luego de que ya pasen estas validaciones, iteramos, y si los elementos del arreglo no son cadena, entonces retornamos que necesitan ser cadena, y si cumple con todas las validaciones, de nueva cuenta, retornamos a true, ¿no? Y entonces vean, pues aquí prácticamente como el país simplemente necesito validar que el país o los países de la película sean expresados a manera de arreglo, pues prácticamente es todo lo que necesita cumplir esa validación. Entonces miren, mi método validar país recibe el país, y solamente ejecuta el método validar arreglo, el título que sería país, y el arreglo en cuestión, ¿no? Y recuerden que esto valida a este verdadero, entonces si cumple con las validaciones, pues ya no nos aparece nada en la consola. Entonces, de nueva cuenta, hay que irnos al constructor, y decirle, dis.validar país recibe lo que viene en país. Perfecto. Muy bien. Y entonces, miren que ya me dice, país está vacío, porque todavía no lo hemos definido. Si yo le digo, por ejemplo, país, dos puntos, un número, me dice, oye, eso no es un arreglo. Si yo le digo, le pongo un arreglo vacío, me dice, no tienes datos. Y luego miren, acá, por ejemplo, vamos a decir que es una película de México, coma, Francia. Y miren, ahí ya, incluso con un solo país, no debería de marcar ningún error, porque no está vacío el arreglo, y sus elementos sí son cadena de texto. Vean que en el momento que yo pongo un segundo valor que no es una cadena de texto, tendría que la validación de el valor 8 no es una cadena de texto. Entonces, está funcionando. ¿Sí? Perfecto. Siguiente validación. Validar que los géneros sean introducidos en forma de arreglo. Pues es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Pero ojo, luego dice, validar que los géneros introducidos estén dentro de los géneros aceptados. Aquí es donde se vuelve complejo esto. ¿Sí? Luego, crea un método estático que devuelva los géneros aceptados. ¿Por qué? Porque no necesaria, imagínense que yo antes de crear la instancia, una instancia, es decir, un objeto de tipo película, pues a lo mejor quisiera saber, oye, ¿y cuáles son esos, este, cuáles son esa lista de, de, de arreglos permitidos? Entonces, fíjense, por eso es que lo pedí estático. Entonces, antes de hacer las validaciones de, de género, primero vamos a construir ese, ese método estático que me devuelve, la lista de los géneros. Ahora, muy importante, no voy a crear aquí, podría yo crear aquí un, una, un método que se, un, un atributo de la clase que se llama a lo mejor dis.lista géneros. Y aquí poner un arreglo con los, con estos valores permitidos, los géneros permitidos en IMDB. Pero ojo, si yo lo pongo en el constructor, eso significa que solamente, va a estar disponible en el momento de que yo cree una instancia. Pero recuerden que tengo que crear un método que permita mandar a imprimir esos arreglos. Entonces, más bien, aquí me conviene que ese valor sea un método, un atributo estático de tipo obtenedor. Recuerden que también vimos los getters y los setters. Y eso lo vimos en la clase número 25, donde estuvimos viendo métodos estáticos, getters y setters. Entonces, fíjense, me voy a crear un método, bueno, recuerden que los métodos obtenedores y establecedores, los getters y los setters, JavaScript los trabaja como si fueran atributos. Entonces, aquí voy a crear un atributo estático de tipo get, que se va a llamar lista géneros. Y lista géneros, pues lo único que me va a retornar es la lista de géneros permitidos, ¿no? Return. Y igual, para no perder tiempo, yo ya esos arreglos que les he dejado en la descripción del problema, ya simplemente los puse a manera de arreglo. Y esa, este es mi atributo estático, ¿sí? Y además necesito mi método estático, que al no ponerle get, ya no lo vamos a trabajar como atributo, sino como método. Y entonces aquí vamos a crear un método que se llama géneros aceptados. Y géneros aceptados va a ser igual a retornar un console.info que diga los géneros aceptados son dos puntos. Vamos a utilizar template string. Y aquí, fíjense, como este es un método, este es un atributo obtenedor estático, entonces, no necesito instanciar, directamente mando a llamar el nombre de la clase, punto, el nombre del atributo. Y como es un arreglo, vamos a decirle join, para que lo una en cadena de texto, y el separador que sea una coma y un espacio, ¿sí? Y entonces, miren, este método estático que consume este atributo estático, incluso antes de la instancia, miren, yo podría decir, oye, pues quiero saber cuáles son los métodos permitidos, los géneros permitidos o géneros aceptados. Ejecuto, y miren que en la consola me dice, ah, los géneros aceptados son action, coma adult, adventure, etcétera, hasta western. Perfecto. Hemos cumplido, de nueva cuenta, aquí está, ¿no? Mi atributo estático, mi método estático. Pónganle pausa, por si quieren anotarlo. Y ahora sí, vamos a ir quitando, ya creé el método estático, que devuelva los géneros aceptados. Ahora sí, validar que los géneros sean introducidos en forma de arreglo. Bueno, pues eso simplemente es muy parecido a validar país, ¿no? Nada más que aquí sería validar género. No, validar géneros, porque es en plural, validar géneros, la variable a recibir es géneros. Aquí vamos a ponerle géneros. Aquí, género, ¿no? Géneros. Perfecto. Acá le decimos, en el constructor, dis.validar, validar géneros, recibe la variable géneros, guardamos, y vamos a ver. Miren, ya está chillando, porque dice que géneros está vacío, porque en la instancia, no existe el atributo géneros. Géneros. Ahí está. Le pasamos una, un número, y nos dice que eso no es un arreglo. Le pasamos un arreglo vacío, y nos dice que eso no tiene datos. Le pasamos, por ejemplo, comedia, este, coma, humor negro, ¿sí? Y miren, ya no nos dice nada. ¿Pero qué creen? No es comedia en español, es comedy en inglés, ¿sí? Y humor negro, pues aquí no existe, ¿sale? Entonces, fíjense, vamos a ver, ya cumplimos con esta, que los géneros sean introducidos en forma de arreglo, pero nos hace falta que el valor que nosotros hemos, el arreglo que nosotros hemos introducido, lo compare contra el arreglo de este atributo estático, que contiene los arreglos permitidos. Digamos que esta era, era una de las cosas, era la, el problema más complejo de la construcción de esta clase, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se resuelve eso. Fíjense, acá, recuerden que si todo esto está correcto, pues esto nos va a devolver un true, ¿sí? Ahora, fíjense, después de esto, entonces, lo siguiente sería, bueno, de nueva cuenta, esto, validar arreglo, miren, validar arreglo devuelve un, ¿dónde está? Validar arreglo, devuelve un true, si no, si cumplió con todas las validaciones, devuelve un true. Entonces, fíjense, aquí, de igual manera, esto, lo vamos a encerrar, entre un if, ¿no? Si esto se cumple, o sea, si esto es verdadero, ah, entonces vas a ejecutar lo siguiente. Y lo siguiente, pues ya sería, ¿cómo vamos a recorrer? recuerden, recuerden, tenemos a nuestro amigo el for off, que nos permite recorrer elementos iterables, como las cadenas, los objetos, los arreglos. Y en este caso, fíjense, muy importante, vamos a mandar a la consola, para que entiendan la lógica de cómo resolví esto. Fíjense, este for off, en este caso, es el elemento que está recorriendo, ¿no? Como estamos recorriendo género, llamémosle género a la variable. ¿Y cuál es el arreglo que nos interesa que recorra? No nos interesa que recorra los veintitantos arreglos que están definidos en el método, en el atributo estático de los permitidos, porque si no, serían veintisiete, buscando uno o dos. Lo que nos interesa es recorrer el arreglo que el usuario me, el arreglo de los géneros que el usuario ha introducido, ¿sí? Entonces, en este caso es la variable géneros, ¿no? Géneros. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo mando a imprimir aquí, género. Miren, aquí dice comedia, humor negro. Miren, ahí está, comedia, humor negro. Está funcionando el for of. Ahora, lo que a mí me interesa es saber si cada uno, este, cada uno de los elementos de este arreglo géneros, o sea, cada género, está, se incluye dentro de la lista, que está en este, en este atributo estático llamada lista géneros, ¿sí? Entonces, fíjense, hay un método de los arreglos que nos permite justamente saber si un valor existe como elemento dentro de un arreglo. Y entonces, fíjense, aquí lo que yo tendría que hacer es a esa lista, por eso this, porque es parte de la clase, a la lista de géneros, que es un arreglo, miren, ah, claro, pero es que hay que ejecutarlo, a la lista de géneros, pero ojo, no, no me, ese es un arreglo, pero lo que me interesa es ejecutar el método includes de los arreglos, y como su nombre lo dice, de hecho, este método lo comparten las cadenas de texto y los arreglos, aquí lo que voy a, al, al introducirlo en un arreglo, porque finalmente lista géneros es un arreglo, vean que lo que retorna lista géneros es un arreglo, y como es un método definido como obtenedor, esto se maneja como si fuera una variable, es decir, como atributo de la clase, entonces, vean que acá, al ejecutarlo dentro de, al ejecutar el método includes, el método includes, recibe, pues, cuál es justamente esa palabra a buscar dentro de los elementos del arreglo, ¿sí? Y entonces, aquí voy a poner género, y esto va a devolver un verdadero o un falso, ¿sí? Y, por acá, me dice, ah, ojo, claro, no, 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 pero recuerden que ha sido definido como, eh, gather estático, entonces, los estáticos no se pueden invocar con this, los estáticos, eh, no funcionan con this, porque this funciona cuando generamos una instancia, pero esa es la ventaja de los métodos y atributos estáticos, que no necesitan instancia para invocarse, entonces, aquí directamente hay que ejecutar el nombre de la clase, que es película, de hecho, miren, antes del includes, vean cómo me imprime comedia, que es el primer género que le paso, y los 28 géneros permitidos, humor negro y la lista de los 28 permitidos, ahora vean que si le pongo, eh, punto includes género, includes va a evaluar que si el género en cuestión está dentro de la lista, me va a validar, me devuelve un true, si no, me devuelve un false, miren, en ambos casos me manda false, false, por ejemplo, miren, si aquí yo pongo, por ejemplo, una categoría de las que están válidas es sports, ¿sí? miren cómo en, ah, no, no, sport en singular, sport, miren, me devuelve true, ¿sí? Entonces, así es como yo lo voy a resolver, entonces, fíjense, lo único que yo tendría que hacer dentro de este for off, es hacer una condición, justamente, que diga, oye, si ejecutar este includes me devuelve un falso, o sea, si, si a cada elemento que itere cualquiera, el primerito que me devuelva un falso, pues directamente vamos a retornar un console.error, que diga, género, géneros, o género, vamos a ponerle aquí entre paréntesis, géneros incorrectos, ¿no? Mandamos la lista como cadena de texto, y vean que inmediatamente, ah, ojo, aquí no vamos a utilizar retorn, porque si no, aquí acabaría nuestro código, ¿no? Entonces, simplemente vamos a lanzar la consola, el console.error, y para que el usuario sepa, pues, por qué no fueron aceptados sus géneros, inmediatamente lanzamos el método estático que devuelve los géneros permitidos, ¿no? Y con eso estaríamos ahora sí resolviendo la validación de que los géneros que introduzcamos formen parte de los arreglos permitidos, o aceptados, ¿sí? Muy bien, este, ahora, acá, pues ya debería estar funcionando, vamos a comentar el, este género estático que está aquí afuera de la clase, vamos a comentar, y miren que me dice, mira, géneros incorrectos, ¿no? Los géneros aceptados son estos, ¿sí? Entonces, está funcionando, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto comedia como humor negro no son válidos, pero, por ejemplo, si aquí le pusiéramos comedy y sport, esos sí son válidos, y entonces vean que cuando son válidos, pum, la consola ya no devuelve nada, ¿por qué? Porque todo esto se cumplió, ¿no? Y entonces, este, pues estaría validando todo correctamente. Entonces, fíjense que ya resolvimos esta, ¿sí? Y ya nada más nos faltan, tres, pero ya son rapiditos. Valida que la calificación sea un número entre cero y diez, pudiendo ser decimal de una posición. Muy bien, acá, fíjense, cómo vamos a, va a ser algo muy parecido al, al año. ¿Sí? Entonces, voy a copiar validar estreno. Y aquí vamos a ponerle validar calificación. Validar calificación. Y recibe una calificación. En este caso es, aquí vamos a ponerle calificación. Calificación. Ok. La siguiente validación, no necesitamos una expresión regular. calificación. Más bien, si esto cumple a verdadero, entonces, lo siguiente es evaluar que sea un número comprendido entre cero y diez. Lo voy a expresar a manera de operador ternario, y entonces le voy a decir, oye, si calificación es menor a cero, o calificación es mayor a diez, si esto se cumple, entonces, mandamos un error, que diga, la calificación tiene que ser en un rango entre cero y diez. Caso contrario, por ejemplo, si el usuario me manda, este, imagínense que me manda un número válido, pero con tres decimales, pues simplemente lo voy a recortar a una posición decimal, y eso lo hago simplemente volviendo a asignar al atributo dis.calificación, este, la calificación que recibe este método, con el método toFixed, recuerden que toFixed me permite indicar a cuántos números decimales voy a cortar la extensión del número, entonces aquí simplemente le digo uno, y listo, ahí tendríamos la validación de la calificación, vámonos al constructor, ejecutamos dis.validar calificación, calificación, y ya debe de estar chillando la consola, sí, miren, calificación está vacío, entonces acá calificación, calificación, vamos a pasar una cadena de texto que diga 23.789, me dice, eso no es un número, si le quitamos los números, vean que me dice, la calificación tiene que ser en un rango entre 0 y 10, si le ponemos por ejemplo, 7.789, miren como ahí ya está validando, ¿sí? y, bueno, ahorita ya que imprimamos la ficha técnica van a ver que ese 789 sí lo va a redondear a una sola posición, aquí tendría que dar 7.8, ahorita no lo vemos porque ya está cumpliendo las validaciones y no salta nada a la consola, pero miren que el siguiente ejercicio es crear un método que devuelva toda la ficha técnica de la película, es decir, que imprima los valores correctos, este pues realmente es más que nada en una console.info y con la ayuda del template string estar imprimiendo toda la información, entonces miren, se los voy a poner aquí, ficha técnica, un console.info, miren, ficha técnica, dos puntos, salto de línea, título, dis.titulo, director, dis.director, año de estreno, país o países, en este caso si son más de dos países los voy a unir separados con guión medio, los géneros separados por coma, la calificación y al final el imdb id, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora, este método ya no lo voy a ejecutar en el constructor, en el constructor estoy ejecutando los métodos que validan los números que me está, los datos que me está introduciendo el usuario, pero acá realmente, pues ya estos son los métodos que ya yo utilizaría en el objeto, en este caso mi objeto se llama peli, peli.ficha técnica, y guardo y vamos a ver la consola, genera tres instancias de la clase de forma automatizada e imprime la ficha técnica de cada película. Entonces, miren, ya la clase, wow, miren que tiene casi 100 líneas de código, ya la clase la terminamos, ¿no? Incluso, voy a comentar esta instancia que generé para ir validando toda la clase, y aquí, pues miren, lo que me está pidiendo es formar un arreglo con tres películas, ¿no? Entonces, miren, de igual manera, esto es mucho texto, ya para terminar, miren, aquí está una variable que es un arreglo que se llama mis pelis, y tengo tres películas, de hecho, tres películas que considero dentro de mis favoritas, Into the Wild, de Sean Penn, ¿sí? Vea, obviamente aquí ya no les voy a, voy a hacer ejercicios de validación, ya los de validación lo hicimos con este objeto, esta instancia que generé, entonces miren, aquí está una película, Into the Wild, con la información correcta, luego Rocky Balboa, con la información, y luego la película de The Dark Knight, la película 2 de la trilogía de Christopher Nolan, de El Caballero Oscuro, ¿sí? Y, pues, aquí lo único que hay que hacer, miren, mis pelis, aquí, vamos a ejecutar un método forEach, y por cada uno de los objetos que tiene este arreglo, pues, vamos a decirle que genere una nueva instancia, de la clase película, donde está el objeto para recibir esos valores, pues, del elemento como tal, y aquí directamente podríamos ejecutar ya, o sea, para no crear una variable, y luego ejecutar, como en este caso, que primero creé la variable peli, y luego ejecuté la ficha técnica, pues, aquí directamente hago la instancia, asigno los valores, y invoco el método ficha técnica, todo en una sola línea de código, y vamos a ver, la consola, ahí está, miren, ficha técnica, título Into the Wild, director Champagne, año, país, géneros, calificación, IMDB ID, la información de Rocky Balboa, y la información del caballero oscuro, está funcionando, vean por qué, solamente, les puse un ejercicio de clase, a manera de clase, sí, pero con varias características, sí, y bueno, hemos terminado, no sé ustedes, pero yo estoy exhausto, ni siquiera quiero ver cuánto tiempo llevamos, seguramente llevamos bastante, bastante tiempo, de hecho, uy, una hora, tenía mucho en mi canal de YouTube, que no tenía un video de, de más de una hora, pero bueno, este, no decidí partirlo, sino mejor, este, realizar todo el ejercicio, y bueno, pues ya vieron cómo, aplicamos todo lo visto, en las validaciones anteriores, que fueron funciones, pero en esta, en este caso, lo construimos, a manera de una clase, de programación orientada a objetos, y pues vean, las bondades de ir creando métodos, más genéricos, que después me ayudaron, en validaciones de métodos más, este, de métodos más, específicos, sí, bueno, espero que les hayan gustado, toda esta serie, nueve o diez videos, de ejercicios de lógica de programación, francamente, no tenía, planeado hacer ejercicios, o sea, me iba a seguir, después de la parte de la sintaxis, lo siguiente que vamos a ver, es el DOM, ya nos vamos a empezar a ensuciar, con el HTML, y la verdad es que no tenía, planeado hacer estos ejercicios, estos ejercicios, son porque ustedes mismos, que están viendo este curso, me dijeron, oye John, tus videos son excelentes, entiendo todo, pero cuando salto a hacer ejercicios, ahí es donde, como que la teoría, nada más recibir teoría, no me sirve, entonces, pues esta serie de videos, de ejercicios de lógica, se los hice con mucho gusto, pues justamente para que empezaran a practicar, espero les haya servido de mucho, terminando la parte del DOM, seguramente también haré, una serie de ejercicios prácticos, y así con cada sección del curso, que al menos me faltan tres, DOM, programación asíncrona, en programación asíncrona, viene todo lo que es, este, promesas, assign, await, ajax, fetch, json, etcétera, consumo de APIs, DOM, pues todo lo que es manejar el HTML, eventos, selectores, atributos, etcétera, estilos, y después de eso, ya las nuevas características de Gmascript, como los set, los map, los wick map, los set map, este, digo los wick sets, los proxys, y todas esas cosas, ¿sale? Y, si se me ocurre algo más, pues seguiremos. Vamos en la clase número 43, yo creo que este curso tendrá entre 80 y 100 clases, ah, porque al final, pienso hacer un proyecto, también eso me lo han pedido, y estoy preparando, entonces, todavía nos hace falta bastantes cosas, yo les agradezco mucho, sobre todo, a los que terminen este video, de verdad, son unos guerreros, porque bueno, se lo aventaron todo, espero que no me salga otro video más largo, y ya, me callo para no hacer más largo este video, por favor, si te está gustando, si te está sirviendo este contenido, te invito a que lo compartas, para que lleguemos a más gente, dale like, porque eso me ayuda a que YouTube lo posicione, soy tu amigo y docente digital, no olvides suscribirte al canal, y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el siguiente video, sean felices, hasta siempre, bye, bye, y, 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 Gracias.